GIA 2011, J mayúscula en el instrumental, Madrid Centro, más graves, sonidos más graves, más graves, más graves, lo que mola, lápiz consciente. Que se sienta, si tú estás lejos, llégale, esta es la música de la nueva era. Que se sienta, Santo Domingo y Madrid, que hacen la música pa' la vida entera. Que se sienta, si tú estás lejos, llégale, esta es la música de la nueva era. Que se sienta, Santo Domingo y Madrid, que hacen la música pa' la vida entera. Vos, se ponga en contacto con un instrumental de la J, mayúscula, catástrofe, ser el resultado. Cuidado con los tigueres, mente de víveres. Tranquilo que llegamos a suelo europeo, EO, si te tripe, OPEO. Que soy un ídolo, pero no me lo creo. Yo tengo el seteo, es normal que me alabe. Libre como las aves, sonido más grave. Lo mejor de España, Madrid, tú lo habes. Con Dominicana, socio, aquí tú no cabes. Siente la corriente, 110 o 20, voltaje y pantalones. Yo soy la biconsciente. Por si lo olvidaste, date, si te quedaste. Guate, si te pasaste, iba, te pongo en jaque mate. Con música única, sonido de combate. Dos figuras públicas, aplastan cuarema. Que se sienta, si tú estás lejos, llégale. Esta es la música de la nueva era. Que se sienta, Santo Domingo y Madrid. Que hacen la música pa' la vida entera. Que se sienta, si tú estás lejos, llégale. Esta es la música de la nueva era. Que se sienta, Santo Domingo y Madrid. Que hacen la música pa' la vida entera. Fíjate, no estamos jugando a ser artista. La vida no es película, aquí no hay protagonista. No venga con bolero ni con palabras bonitas. Solo rap puro, tío. Esto es dinamita. Acción, reacción, la emoción es por pasión. Un solo idioma, diferente, nación. Hipoplatino, fuerte combinación. Hispano, americana, rap puro por tradición. La misión es llevarlo de Madrid a Santo Domingo. Sin forzarle el mingo, de lunes a domingo. J, se la folla, yo me la cingo. Tú te encontras nuestra, ven, chúpame el pingo. Hostia, coño, chaval o carajito. Puta o cuero, guapo o bonito. No importa la jerga ni cómo lo hemos dicho. Todo aquel que force terminará en un nicho. Que se sienta, si tú estás lejos, llégale. Esta es la música de la nueva era. Que se sienta, Santo Domingo y Madrid. Que hacen la música pa' la vida entera. Que se sienta, si tú estás lejos, llégale. Esta es la música de la nueva era. Que se sienta, Santo Domingo y Madrid. Que hacen la música pa' la vida entera. Sonidos más graves, Madrid Centro. J mayúscula, lápiz consciente. El abusador, Bragado. HelloFuckinMusic.net LapizMusic.com República Dominicana España Que se sienta, que se sienta. De Madrid a Santo Domingo. Yeah, tío. Sabe que lo que es. De puta madre.